Siempre contigo, Carcajena Nunca más te dejaré Nunca más me alejaré de ti Nunca más te dejaré Nunca más me alejaré de ti Todo comienza ahora Esa es la realidad No pienses más en el pasado Quiero estar siempre a tu lado De verdad Oh, de verdad De verdad Oh, de verdad Y para Colombia entera El mundo ya no se mueve Ya no alumbra más el sol Cuando tú no estás conmigo Yo me muero de dolor De verdad Oh, de verdad De verdad Oh, de verdad ¡Aplausos! 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 Sabes que te quiero Te quiero Te quiero de verdad Oye, Quique Guaguaco para que goce Guaguaco para que baile Mamá Sabes que te quiero Te quiero de verdad Así me quiero con toda mi alma Yo te lo juro ¡Aplausos!